Si salió enamoradizo ese gallito, porque ¿cuánto tendrá que terminó con...? Oye, pero nada, ¿no? Hace dos, hace semanas estábamos hablando... Cambia de novia como de zapatosa. ¿Qué tal, Ana? Por no decir otra cosa. Y vamos a hablar de Christian Castro, ¿eh? Ay, ay, ay. Se deja ver muy enamorado de su nueva novia, sí, nueva novia, Ingrid Warner, quien, bueno, publican estas románticas fotografías desde Londres y con esto confirma la relación con él. Bueno, el cantante publicó esta serie de imágenes en las que, bueno, se muestra muy feliz al lado de lo que, pues, sería su nueva novia argentina también. Parece que le gustaron las argentinas, claro. Así que, bueno, parece que está viviendo una etapa bonita, una nueva historia de amor. Lo que sí es que ese gallito anda, pero tremendo. Oye, pero no para, ¿no? Qué bien. Bueno, fíjense, Christian Castro le dedicó unas bellas palabras a su amada Ingrid en redes sociales y decía, un amor Londres, pero el cielo es ella. Y la tagué y todo, lovely wife. ¿Cómo lo ven? ¿Cuánto tendrá que terminó con...? Oye, pero nada, ¿no? Hace dos, o sea, hace semanas estábamos hablando. Cambia de novia como de zapatos. ¿Qué tal, Lama? Por no decir otra cosa. Por no decir lo otro. Pero bueno, que si es amor, que si... Está feliz. Lo que lo haga feliz, exactamente. Lidia Ávila reconoce no estar enterada a detalle de la actual batalla legal que enfrenta Calimba en pos de limpiar su nombre ante una denuncia de abuso. Lo dije dos veces, pero, ¿qué crees? No sabía yo nada. O sea, ahorita que venía en el coche, te van a preguntar, y yo, ¿pero de qué? O sea, no sabía de lo que me están hablando. Yo lo único que te digo es que a Calimba lo conozco desde que, pues, era un niño. Pues es como mi hermanito chiquito y que cualquier cosa que pase, pues, deseo que se solucione de la mejor manera para él y para los involucrados. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Ganas no me faltan, pero estoy tan contenta disfrutando de mi esposo, de mi casa, de mis hijos, de mis papás, ¿no? Sobre todo de mis papás. Y, pues, estoy muy a gusto, la verdad. No lo sé. Ahorita han pasado apenas cuatro meses y estoy muy tranquila y muy feliz con lo que estoy viviendo. Y darme un espacio. Trabajé toda mi vida, 34 años, y ahorita estoy gozando de cosas que no había podido hacer. Y, pues, si se presenta algo padre o algo interesante que me motive, pues, ahí les estaré informando. Hace unos días hubieran sido los 15 años de su fallecida hija Sofía. Lidia lo recordó en sus redes sociales. Sí, hombre. Ahora, el 24 de marzo hubiera cumplido 15 años mi hija y el tiempo pasa tan, pero tan rápido que uno no se lo puede creer. Y, pues, ¿qué te digo? Son cosas con lo que uno vive. Es un dolor que ahí está siempre y mis hijos son conscientes de su hermana, ¿no? Y mi hija de repente me pregunta, oye, mamá, si Sofía viviera, ¿dónde dormiría? Y yo, pues, contigo en el mismo cuarto. O sea, ¿no?, así como duerme el hijo de mi esposo con mi hijo en el mismo cuarto. Y, pues, nada, ahí está mi angelito y mi muñeca preciosa desde el cielo con mi hermano. Ya estaba, seguramente estuvo con el tío Mónico bailando el vals en el cielo. Es tratar de rehacer la vida en medio del dolor y es lo que básicamente también vamos a estar hablando más adelante. Cómo a través del caos, de la tragedia, uno trata de sacarle el lado positivo para seguir adelante en la vida. Bueno, recuerdo al actor Imanol Andeta. Imanol, ¿te acuerdas de Imanol? Del hijo de Manuel Andeta. Bueno, empezó a ser muy chico en la pantalla, le fue muy bien. Se tomó una larga pausa de la televisión y luego ya regresó. He podido volver a vivir lo que creí que nunca más en la vida podría experimentar otra vez. Profundo agradecimiento y una emoción bárbara. Bárbara. Estoy, el primer día que vine me paré en el prosenio y estaba viendo la sala y así de no puedo creerlo. O sea, mi vida era otra. Era exceles, llamadas, oficina celular, muchas baterías. Y mira nada más las vueltas que da la vida. En mi cabeza estaba trabajando otro hemisferio, el mundo racional y administrativo. Entonces regresar al mundo creativo y ahí hacerle el movimiento, pues solo era en la pintura. Pinto, pinto, pero eso es una disciplina y particularmente el teatro. Es una disciplina muy especial dentro de las artes, las artes escénicas. He pensado dejarme fluir con la vida y no ponerse a hacer planes porque ya entendí que eso no sirve. Los planes, cuéntaselos a Dios y se va a reír de ti. Entonces, que vaya fluyendo el mundo. Y si es en el mundo artístico, que padre, me va a permitir seguir produciendo con mi persona momentos de entretenimiento y de distracción para la gente. En el mundo administrativo también tengo cosas que hacer que impactan a mucha gente. Entonces, lo que venga. Que vaya fluyendo. Aquí estamos y aquí seguimos en su casa despierta América y vamos a hablar de una compatriota. A mí me hace muy feliz todo el éxito que tiene. Así como que estamos muy románticos. Así es. La protagonista... Mi luz, quiero mi luz. ¿Quieres luz? Quiero mi luz. A ver, que venga la luz. Ahí se hizo la luz. Oiga, la protagonista de Vivir de Amor, Kimberly Lido Ramos, se llevó tremenda sorpresa en las grabaciones de la novela. Kimberly Lido Ramos tuvo un cumpleaños a la mexicana. Pastel, mañanitas y sobre todo mucho cariño y apapacho por parte de sus compañeros de Vivir de Amor. La actriz venezolana recibió buenos regalos. Mira, Palomares me trajo flores, pastel, chocolate. El jefe me trajo 25 escenas. Un pastel llamado hoy, mañana. Ay, fiesta. El miércoles también. Ahí voy a incluir mi cumpleaños. Pero mira, yo creo que el amor de mis compañeros, de mi familia que están en otro país. Me siento muy querida, muy afortunada y haciendo lo que me gusta ya con eso es el mejor regalo de mi vida. Les deseo todo el amor, toda la alegría, todo lo que se merece. He tenido una gran compañera en este proyecto. Yo un gran compañero también. Y además que ustedes nos han dado la preferencia. Gracias por hacernos número uno en internet. Además ya nos enteramos, oigan. Muchas, muchas gracias. Una chica bellísima por dentro y por fuera, pues en realidad solamente necesita darle al mundo toda esa belleza para que la vida se lo regrese. Vivir de Amor disfruta la preferencia del público, equipo que diariamente tiene largas jornadas de trabajo para tener un producto de gran calidad. Y estoy muy contento y orgulloso porque pues trabajar con ella ha sido un placer, un privilegio. O sea, muy agradecido por su profesionalismo, por su entrega, por su integración con todo este gran grupo. Es una de las novelas donde el grupo ha sido tan armonioso que pues de las mejores que yo he tenido, de las 20 que he hecho. Ay, felicidades a Kimberly Torrance. Happy birthday to you, me encanta. Qué bonito que tengas tu cumpleaños y que estés trabajando, ¿no? Claro, ya son bendiciones, ¿no? A mí siempre me toca así, gracias a Dios. A mí me gusta. No sé quién vive mi cumpleaños, ¿eh? ¿Cuánto es? 11 de mayo. Opa. Ay, no, es el 9. El mío cae el sábado. La primera vez que no voy a trabajar. ¡Guau! Vamos a hablar de la familia de la gran leyenda e ídolo de generaciones, Pedro Infante, que fue conmemorado sus 67 años de la muerte de él, este icónico cantante. Vamos a ver la nota. Los años pasan y el ídolo Pedro Infante está más vivo que nunca. En el Panteón Jardín de la Ciudad de México se conmemoró su aniversario luctuoso, número 67, con una misa y la presencia de sus hijas, Lupita e Irma Infante. Ay, yo con toda mi alma, si les pudiera dar mi corazón, se los daba, me lo arranco así como en una película. No tengo, bueno, la familia con que agradecer, pues, tanto cariño y tanta devoción y venir y estar en el rayo del sol y venir en lunes. Cientos de personas asistieron a la ceremonia para rendir tributo a los personajes, canciones y la historia de esta estrella, que ha sido inspiración y que cada vez que se escucha su voz emociona a todos. Como si lo tuviera yo al lado y para mí ya lo hemos hecho en otros lados y logra que acalambrara al público. Fue una celebración por la existencia de Pedro Infante, con la presencia de cantantes como Raúl Sandoval, Humberto Cravioto y José Julián, además de la Confederación Internacional de Motociclistas, para un emotivo pase de lista. ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! Fíjate que tengo cuatro niños, uno de doce años, uno de once, uno de nueve y uno de ocho, que me escribieron por las redes sociales para venir, se compraron sus trajes de charro, humildes, preciosos, uno le dicen el centavito. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito recordar el legado, ¿no? Sí, uno de los grandes. ¿Cómo no serlo? Tantos años después que la gente lo siga recordando, eso es brillante, habla del talento que tenía, y bueno, y tiene porque la gente sigue hablando de él. Inmortal, sin duda alguna.